¿Las elecciones en Álamo cómo estuvieron? Muy difíciles, de verdad una situación muy triste porque desafortunadamente el recondicionamiento, la compra de votos, la presión, de hecho hasta incluso atentados que hubo contra personas de ahí del Grupo de Acción Nacional contra ellos, la verdad fue un situación muy lamentable. Lamentable porque reprobamos que la libertad de expresión debe ser plena y total de la democracia que debe tener el país y nuestros municipios. Desafortunadamente sucedió esto, se dio a tiempo el pronunciamiento, la denuncia y sin embargo pues no avanzó. Esto quedó así, incluso ahorita en este momento por la información que el presidente municipal me acaba de comentar de que todavía hay mucha preocupación porque hay ciertas personas encapuchadas en patrullas oficiales del Estado y que pues los están amedrentando y es una situación de verdad muy inquietante. En este momento yo estoy enlazándome con el señor secretario de gobierno para tener una entrevista con él relacionado a este tema y que vuelva la paz nuevamente allá en nuestra municipalidad. ¿Sabe usted cómo afectan los resultados a cómo estaba el municipio? Bueno, hay varias situaciones que se generaron. Una de ellas fue la compra de votos, el condicionamiento, otra de ellas fue precisamente la situación de los acarreos y bueno, la verdad que son cuestiones muy difíciles. Pero al final de cuentas la gobernatura ganó el Partido de Acción Nacional, el Partido de Revolución Democrática, no así la diputación local por esas causas. Pero también otra cosa que también yo distumbré en estas elecciones, que fue producto precisamente del miedo que se generó y que desafortunadamente, bueno, sí repercute, no en mayor medida, pero sí en cierto marco. ¿Es decir que sí repercute todo lo que pasó en el resultado electoral final en cuanto a diputado? En cuanto a diputado, más en la serranía, que hay más manipulado de voto y sinceramente hay más manera de que cómo se le compra el voto a los ciudadanos en las zonas donde hay más necesidad. ¿Se va a pedir que se abran todas las actas? No, no, por el sitio de Álamo no, no, porque fueron cuatro mil votos de diferencia, entonces la ley, como bien lo decía... ¡Gracias!